No se te olvide Se llama Amor Inocente Néstor Daniel, Venezuela Voy Uno, dos, tres Esa tierna mirada Profunda y misteriosa Esos labios dormidos Ansiosos de calor Han sembrado en mi alma Una luz de esperanza Aunque sé lo imposible Que es este loco amor Las cosas imposibles Son las que más se anhelan Son las que desesperan Y nos hacen sufrir Perdida que a mi fe Me aferro a tu mirada Porque no puede ser Que habiendo tanto amor Aquí en mi corazón Yo no me quieras nada ¿Dónde está Dios? Con su poder Con mi potente Para pedirle Que te aparte de mi mente Ahogando este dolor De mi amor inocente Perdida ya mi fe Me aferro a tu mirada Porque no puede ser Que habiendo tanto amor Aquí en mi corazón Tú no me quieras Tú no me quieras nada ¿Dónde está Dios? 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 Porque no puede ser Que habiendo tanto amor Aquí en mi corazón Tú, tú no me quieras nada Tú no me quieras nada Tú no me quieras nada